buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos las cartas de pokemon card evolution 6 acaba de salir la gente flash gondor sacó la segunda la sexta cajita perdón de flash gondor tenemos esta blanquita con detalles dorados miren el pokemon como brilla el card también esta colección la nueva trae los pokémones de la novena generación acabaron de incorporar miren acá tenemos a acá está bauti conmigo que es el especialista pokemon de la casa es el que sabe todo todo el pokemon y por lo menos de la novena que yo no tengo ni idea él ya conoce un poco porque la conozco de la switch estuvo jugando al nuevo juego de la switch así que ya pasé la liga un montón de cosas espectacular nos va a servir toda la info que tiene él vamos a abrir la cajita y después bauti va a ver los sobres y tenemos cajita en esta colección viene de la 881 a la 1056 ya tenemos más de mil cartas de pokemon card evolution de la gente flash gondor imágenes en la cajita como siempre vamos a ver primero si jugaron el juego comente cuál elegieron me encanta a ver si alguno empezó con este que es el de agua y si no tenemos acá el de planta a ver por dentro tenemos a pikachu tenemos un jugón un hengar que más al milión un monferno bueno trico por ahí abajo a ver cuáles son las 32 cartas que vienen en la caja recuerde que la caja de flash gondor siempre que compren una cajita va a venir las mismas cartas y salvo que cambien la caja distinta caja distintas cartas pero si es de la misma caja no hace falta comprar dos cajas porque las cartas son iguales si las cartas necesarias para completar la colección están en los sobres empezamos tenemos la 930 no es tipo trueno y planta no es de agua no estas son las debilidades estas son las debilidades perdón y acá tenemos el ataque defensa y velocidad para jugar al juego tenemos clamber la 934 después tenemos Tauros no había salido Tauros hasta ahora pero no salió el nuevo la 1018 vamos a ver si sale tenemos tropius 972 wow nos salió la primera especial tiene una especial esta cajita es como se mueve la 1033 si parece como si fuese eléctrico aparte pero es de agua wow este es de lo nuevo es la primera evolución la segunda esta es la final no no es la segunda ah por eso la que la evolución la primera evolución sería la otra etapa 1 etapa 2 no etapa 1 1038 tiene pokebolas de fondo y detalle dorado especial muy lindo este es nuevo no lo conozco knackley 971 es la carta es de minecraft ese jinx si lo conocíamos 968 esta es la generación inicial igual que esta la primera tenemos la 927 tangela starmi 1053 también opa pero dice espada suprema no es el mismo samacenta que teníamos de antes el sassian es este sassian espada suprema samacenta es escudo 993 bien después vamos a comparar con la anterior tenemos a piorroa hembra el número 1000 wow mega lucario espectacular mil 54 1056 pincer 917 golet la 943 y esto es nuevo se llama más cul familia de cuatro y son así van cambiando el nombre o son siempre familia de cuatro 988 y el de tres el tres el tres es imposible sacarlo ay de tres también si uy y esto es wudrio en vez del dhudrio wudrio es al revés es la evolución del nuevo diego es el tipo agua si es tipo agua y roca es la 891 me encanta ey enamorus enamor rush este es nuevo no ese estaba en el en espada de escudo No, en Leyenda de Arceus Ah, estos son Pokémon Este no estaba antes La 1005 Jaimin cielo Una de las formas, cielo, la 1030 Tenemos a Banet La 1034 También especial, doradito por atrás Wow, este es nuevo Ese yo decía que era Pikachu Es un Pikachu osito Es de tipo Trueno 1043 La evolución es un método Imposible hacerlo Ashlash, Filo, la espadita y escudo 962 Raidon La detalle de atrás, se ve re bien acá en la cámara Sí, es rosadito 989 La Romaca de Galar Muy bien, 975 El nuevo Pokémon Este evoluciona por caminar con él 10 kilómetros Blambleclash La 950 Es del desierto Hubo otra Mega La 883 Y esto es nuevo Tingatún Tingatún Este lo usé para ganar la liga Y era Shiny Era Shiny La 1007 Otro nuevo Eso es un Pokémon dominante Es un cangrejo Mirá cómo no está Es un Pokémon dominante La 1049 Es un Pokémon dominante Está buenísimo Fue Coco Fue Coco Acá atrás fue Coco El inicial de Fuego La 1025 Claro Si hubiera sido Mega Estaría buenísimo Aparece la Mega La 904 Este nuevo Este es el nuevo Es como el Tentacruel ¿No? Nuevo Pero es planta Yo me lo pasé Uno Shiny Yo me di cuenta Que era uno Shiny Después de ver un video 1004 Va a ser uno Shiny Muy buena Y por último Tenemos Es mi favorito Smoughly La 887 Comenten Si conocían estos Pokémon De la nueva generación Y cuál es el que más les gusta Y ahora sí Va a arrancar Bauty Con la apertura de sobres Vamos a abrir el primer sobrecito Tenemos también detalles En blanco y dorado Pokémon Card Miren cómo brilla Muy lindo Sobre de Flash Gondor Ahí tienen Menos de 3 años Instagram oficial Siempre para mayores de 3 años Menores de 3 años No es adecuado Y Acá tenemos la página FlashGondor.com.ar Industria Argentina Contiene 5 figuritas Bauty Abra Ahí ya no se abre Ahí está A ver ¿Qué tenemos por ahí? Darlene Darlene Verano Pará Es una especial Mirá cómo hace el efecto Es cierto Es cierto Cómo brillosa Mirá El mismo efecto que Que las figuritas Que las cartas de universo anime ¿Lo podrán ver ahí Todos los puntitos? No Qué linda que está La vamos a dejar separada Primer especial El carro en forma noche Muy linda Muy linda Cómo brilla Me encanta El carro en forma noche Después tenemos Link and Rock Nocturno Link and Rock 1028 Ahí viene una Esa es nueva Es un nuevo ¿Cómo se llama? Es la evolución de uno Que pensé que era Shiny Grafaya Es la 938 A ver Y vamos a separar La que más nos guste También Tenemos Cherry Soleado La 914 Ya ahora estoy pensando Todas son Unijas Sí, pero no Y Kangashkan La 963 Otro sobrecito Vamos con otro Si a vos te gusta Alguna Otis Sepárala Yo por ahora No tengo mi favorita Yo por ahora Mi favorito Hasta ahora Es Molly Porque es mi Pokémon Favorito No lo llevé En el Kibu Porque no era buena La evolución Si no lo hubiera llevado ¡Ey! No, no No Epa Se cayó Todo se cayó A ver Acá está el perrito También especial ¿Será que la primera es especial? Se llama Feed Dog Repetida La 881 Miren como brillan Todos los puntitos que tiene Me encanta Muy linda Lo dejamos ahí Vamos a ponerla ahí ¿Esta salió recién o no? Sigue nueva Sigue la misma Repetida 938 Otra vez De nuevo repetida Uy Green Shash Green Shash Green Shash Lo dejamos acá Vamos a dejar como esta Va separado como una de las mejores Este me encantaba ¿Esto es un perro gigante? Sí, es Mau Steve La 970 Este lo tienes que ayudar Uno que te va en la serie ¿Ah, sí? Sí Lo tienes que ayudar Y hace bocata Y lo puedes curar Ah, muy bueno Lo curás Por eso me gusta la historia Ahí Es un perro gigante Bien Allá Para que no se pueda Muy bien el sobrado A ver que no se caigan las cartas Ahí está Vamos a empezar de atrás para adelante ¡Ey! ¡Una de la nos! Wow, parece como A ver Como si fuese una hormiga Pero con ala Es un bicho Mimble Es como un bicho La 966 Ahora está ¡Uuuh! ¡Una de Hisui! Wither Una de Hisui 995 ¿Qué es de Hisui ese? De Hisui ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ey! ¡El Aca Romoturno Ya lo teníamos Está saliendo mucho A repetir ¡Uuuh! Safari Ball No teníamos ninguna Pokebola En esta apertura ¡Y el Cleavor! Y la especial ¡Wow! Cleavor ¿No tiene? Sí, tiene brillito Bueno, está el brillito Bueno, ¿Viene una especial Por sobre, será? Sí Ojalá ¡Qué genio lo de Flash Gondor Metiendo una especial Por sobre ¿Te imaginas que no sale Granilla Ash? De... De especial Sí Bueno, vamos a ver Si la misma carta Está normal y especial O me sale Smolid La damos así de vuelta Así no vemos Así no se ve Cuál es la especial Así no se ve Muy buena idea Me pregunta ¿Saldrá Pokebolas especiales? Ah ya Ahí está Todo es posible A ver O es imposible Y no ¡Uuh! ¡Muy legendario! Griselia Griselia este se te escapó Cuando estábamos Es verdad En un evento Se te escapó A ver ¡Estario! Salió Starmie Tenemos Stario Va, salió No, venía en la caja ¡Uy! Ese es mi poco más favorito Ah, es también de... Charcadet Charcadet La evolución de Charcadet Ah Es de ahora De los nuevos Mirá, 957 Por matar No sé Sin un 10 y algo ¡Uy! ¡Qué lindo! Chimeco Muy bueno el fondo Chimeco La especial Es... Y la especial ¿Una pokebola? Ah, sí, mirá Una brilla Brilla, brilla, brilla Está buena Es ese bol Esta es la pokebola Que usan todo el mundo Para capturar a Shinies Mirá cómo brilla Para que no se ve La capturan ¿Para? ¿Brilla? Sí, brilla Sí, brilla Sí, brilla, brilla Es el brillo Lo que pasa es que Por el color del fondo Acá se nota mucho Mirá Todos los puntitos Muy buena Sí, acá se nota ¡Ey! Gracias por ese regalito Che, está muy bueno Otro sobre Creo que era de atrás No sé Otro sobre No, 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 no Muy bien A ver, primera Chuck ¡Ey! Meloguita Forma Danza Forma danza Forma danza Chuck ¡Uy! La evolución De fuego de coco La evolución Cro calor Cro calor Es como un cocodrilo Pero cocodrilo Con calor Calor Cro calor Gelmet Gelmet A ver Esta es la evolución Del que es Ah, Dramlin Del que vimos antes Sí Y chachán Chachán Y... Wow Seeking 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 brilloso Ahí se ve Ojalá que salga Fuecoco La evolución Falta solo la evolución De fococo Tremendo la brillito Falta la evolución De fococo Faltan las Claro, las segundas Vamos con este Ah, bueno Era del otro lado Creo A ver Fijate Chusneale un poco No se puede No se puede No, si La parte de acá Está bien No se Así Muy bien Primera Chac Uy Pawniar Este Villar Tenés que matar A cinco jefes Villar Para conseguir la evolución ¿En serio? Sí Y Raflet Raflet Bravery Shire Me encanta Dejes hoy Ahí está Tenemos la prueba Tenemos la prueba La misma carta normal Y la misma carta especial O sea que Confirmamos que nos puede llegar A salir Grey Ninja especial Sí Sí Buen dato Sabemos que cualquier carta Puede ser especial La pueden tener normal Y especial Ojo Vamos Vamos A ver que toca Vamos a dejar acá No cosejo Uy Uno de los nuevos Este es un dominante Es un dominante ¿Y qué es un dominante? Son más grandes Los Pokémon Ah ¡Gelmet! ¡Gelmet! ¡Gelmet también! Mirá ¡Gelmet ya lo teníamos! Sí Lo teníamos Lo sacamos recién A ver Recientemente Vamos a buscar Ahí está Gelmet Distort Dos que tenemos Normal y especial Vamos con Estar arriba Está muy bueno Me encantó esta colección A mí también Pero todavía no me salió Mi especial Me gustan las especiales Vienen las dos tipos Vienen las doradas Y vienen estas con puntitos Pero doradas No nos tocaron en sobres ¿No? Todavía No ¿Cómo que doradas? No Doradas así Mirá Eh Así Doradas atrás Si nos tocaron esta No Esta no es dorada Ah Es cierto En los sobres Solo vinieron las de puntitos ¡Uy! Es una Eh Una entrenadora No es un entrenador Bueno entrenador Entrenadoras Pero digo No venían entrenadores Hasta ahora No En Pokémon Card De Volusión Ah Será para jugar con Agregaron Sí, sí, sí Tienes Dice Puedes bajarla junto A un Pokémon Del mismo tipo 200 Para aumentar todos sus valores Por 200 Wow Más de 200 puntos Le da ¡Chap! ¡Uy! Un aronús Eh La arañita Este te lo dan al principio Lo usé un poquito en el equipo El nombre Tarántula Es como una tarántula Es como una tarántula Pero una porque bola más Netball Netball Para capturar A ver Megaudino Megaudino Es Megaudino Es precioso Y Charanchachar ¡Uy! Rodrigón 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 Miren como brilla Qué lindo que son esos puntitos Oh, sí Están muy bien Voy a hacer un Un videíto Con todas las brillantes Ojalá que salga Grinilla Lo queremos ¿Te imaginas que no sale Moli? ¿Vos cuál querés? Y yo quiero Que Grinilla haya Ahora ¿Te imaginas que nos toque Otra? ¿Te imaginas que no sale Otro repetido Brillante? Ok, no importa Mientras sea brillante ¡Wow! Otro entrenador Entrenadores Dice Vito y Letty Ah, son Son de gimnasio Son de gimnasio Sí Son de gimnasio También le da 200 ¡Uricorio! Yo lo saqué Uricorio animado ¿Recordás que el primero Que saqué yo El Shiny? Sí, el Shiny Mucha suerte Tuviste Ah, este es el pajarito Mirá Wattler Yo pensé que era Pensé que había Se había bubeado ¡GIROTINO! Tiene la bojera Tiene modificada Sí, no tiene nada de fuerza Casi Tiene 328 Y Ash Y mira Ya Ash tiene un montón No, tiene buena defensa Ah, buena defensa Tiene buena defensa 372 Y Netball Ah, mirá Bueno, tenemos una pokebola Brillando ¿Voy cómo brilla? Esta pokebola sirve Para capturar Esos pokebola ¿Cómo brilla esa pokebola? ¿Vamos con este? Sí Vamos Y nos queda una más Para esta apertura Y el resto La tomamos para la segunda Vamos a ver ¡Wow! ¡Me da la archon! ¿Qué? Ah, pensé que tenía mil Pensé que tenía mil Ah No, pero Uh, mirá Te gana granilla Puede ser la carta Con más asaje hasta ahora Ah, ¿cómo se llama este? Warmadam Tronco arena Es tipo de arena Una defensa Tiene ¡Eh! ¡El legendario! Fioni El hijo de Malafi Y Upa Crayonal No Sí, sí Crayonal Ah, sí, Crayonal Muy bien Y por último ¡Uy, qué lindo! La evolución que habían sacado Vamos al verano Lo sacamos el pequeñín ¿Sí? Sacamos el pequeñín Ah, sí Estaba por allá Familia La 1039 ¡Acá está! Amarillito Tenemos los dos Ya tenemos la familia Y los dos son de verano Sí ¡Oh! Los dos especiales Buenísimo Y último sobre de esta apertura Más adelante haremos La segunda apertura De Pokémon Car De Pokémon 6 Ya me acostumbré Ahí no se fue ¿Ya vas a llamar el sobre o no? Sí Muy bien No se vea Espectacular Ya no nos tocaron Ningún legendario A ver ¡Bone Green! Mira, Mega Lupani Lupani Ah, no, Lupani No, Lupani Una Pokémano Pargol Una polgola amarilla Es la que usan para caturaya ¿Quién es eso? Es pa... Es macho Miostik Hembra Ah, la hembra Ah, la hembra Muy bien Tenemos la familia completa Bueno Espero que les haya gustado De esta apertura Acá que hicimos con Bauti Coméntenos Cuál es el Pokémon Que más les gustó A nosotros Justo a los dos El que más les gustó Fue este, ¿no? A mí fue este Greninja Ash Nuestra carta favorita Después vamos a estar mostrando De todas las que tenemos Cuál es la que tiene Mejor ataque Mejor defensa Y mejor velocidad Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video